¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Oy, ey, ey! Que irónicas la vida que yo nunca comprendía Esos dichos que mi abuelo me decía Pero al pasar el tiempo poco a poco Fíe entendiendo sus palabras llenas de sabiduría Más que madrugaba nunca amanecí temprano La corriente muchas veces me dormía Sabía con quién andabas pero no me imaginaba Que una piedra con tu mano tirarías Por más que me decían que yo sufriría por ti No quise ver lo que estaba pasando Aunque el amor es ciego Todo se va apagando Y como dice el dicho De echando a perder se aprende Nos va a decir lo que tiene Hasta que lo pierde Y como dice el dicho Y como dice el dicho